Bueno, estamos muy contentos de que no haya podido visitar. Le planteamos todas las problemáticas más del día a día que están ocurriendo aquí en la provincia. El tema del agua, el tema de los insumos, el costo de los insumos, lo que está pasando con todo el tema también de la logística. Y creo que fue una muy buena reunión porque ella se enteró de nuestros problemas y también con toda su voluntad de poder trabajar conjuntamente con los agricultores en el día a día. Así que estamos contentos con la reunión y esperamos seguir trabajando con ella muy cercanamente. Esta es una de nuestras primeras salidas de terreno. Quisimos priorizar conversar con Soca Guido por la relevancia que tiene para el sector, para la provincia y para la región. En esta reunión conversamos las necesidades, los problemas que los aquejan, como el costo de los insumos, la crisis hídrica. Y desde hoy empezamos a trabajar en conjunto, así como lo mandata nuestro presidente Gabriol, es ir a escuchar a los actores y conversar con ellos.